Rojo y azul de arriba abajo, las hinchas del Deportivo Independiente Medellín nos dieron algunos tips para vestirnos acordes a la fiesta del fútbol. Las uñas que es lo principal pues, mis pantalones que deben de ser rojos, todo mi asfondo debe de ser rojo y azul. Mis tenis rojos, el blue jean, la camiseta, el gorro, las gafas, porque hoy es fiesta y carnaval. Los bolsos, manillas y aretas también se vuelven detalles que complementan el look deportivo. El rosario que no falte o las estampitas, siempre las llevan guardaditas. ¿Qué opinan las hinchas sobre ir en tacones al estadio? Yo respeto eso, igual yo no lo usaría, porque yo soy una de las personas que aliento los 90 minutos, entre los 90 minutos soy parada, soy agachada. ¿Y el maquillaje? Si se pone uno las cositas, las banderas o se pinta de rojito y azul, pero tratar de ser siempre muy natural, porque se suda, se llora y se sufre y eso ahí ya no importa nada. Sea festivo y colorido, pero recuerde que en el deporte la mejor opción es la comodidad y la naturalidad. Sea festivo y colorido, pero recuerde que en el deporte la mejor opción es la comodidad y azul, pero recuerde que en el deporte la mejor opción es la comodidad.